miren este vídeo también es para el crow control verdad como puse en vídeo ahorita el crow control también no solo sirve como les dije para que te salgas de algún lugar que te ayude a salir de algún lugar pero también sirve para bajar pendientes como pueden ver acá como lo expliqué en el otro vídeo está pendiente un poquito más inclinada como pueden ver y ahorita lo tengo en el control vamos a usarlo solo suelten el freno no tengas miedo porque la camioneta no se va a veces uno tiene tiene el miedo de que se va a ir la camioneta y tiende a poner el freno pero en realidad no necesita poner uno el freno como pueden ver ella sola yo no estoy haciendo nada nomás dirigiendo ya como pueden ver como pueden ver yo no estoy usando nada también para eso sirve el crow control tú y